Siempre me encantó leer, viví entre libros toda mi vida, toda mi familia leía mucho. Y cuando vi que en Libera había este subsistema de teatro, dije, bueno, me parece perfecto, no creo que es la combinación ideal. Empecé como becario en Chilango y ahí es cuando me encantó ser periodista. Y bueno, resultó que soy periodista, pero yo iba por el teatro. Después estuve trabajando para distintas revistas del grupo, Lifestyle, Ambientes, Vuelo, Yates. Me encantaba escribir para esas revistas porque además pude viajar un tiempo y seguir escribiendo desde allá y me pagaban. O sea, qué cosa más. Ahora, bueno, hago varias cosas. Una parte sigo dedicándome al periodismo como colaboradora de la revista Entrepreneur. Escribo a veces guiones de video. También tengo una franquicia en la que hacemos fotolibros y eso me ha permitido tener una independencia laboral y al mismo tiempo seguir haciendo todo lo demás que me gusta. A todos los que quieran estudiar letras, a los aspirantes, yo les recomiendo que olviden el estigma de que letras es una carrera mal pagada, te abre caminos. En la Ibero me abrieron todas las puertas además para irme a intercambio. Me fui a Argentina, fue uno de los mejores años de mi vida. Creo que esa es una gran ventaja de poder estudiar en la Ibero, tener acceso a un sinfín de universidades fuera. No importa cuál sea tu sueño, ¿no? Al final lo puedes lograr estudiando letras.